Hola, aquí le traemos una gran partida de Rudolf Jaruzek, haciendo pedazos, en tres obvias, a unos grandes jugadores de húngara de la época. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, cuidándose del coronavirus, estando en casa y si sale, sale protegido. Y aquí en Chestur, trayéndoles una partida realmente espectacular, repitiendo el plato con unos grandes jugadores húngaros, que lamentablemente falleció muy joven, con Rudolf Jaruzek, en esta partida, contra Yula Makovets, en Budapest, 1893, así que, buen año atrás. Pero antes de entrar en la partida, no olviden suscribirse, apretar la campanita, invitar a sus amigos que se suscriban, porque usted sabe que eso nos motiva, nos estimula, nos alienta a traerle más ajedrez, y si puede apoyarnos en Patrón, y ser un Patrón de Chestur, bienvenido, porque eso nos permitirá traerle incluso mejor ajedrez. Así que vamos a la partida, con Blanca Charuzek, que parte con E4, E5, F4, y nuevamente tenemos un gambito de rey en el tablero, pero aquí Makovets, que era uno de los fuertes jugadores húngaros de época, de hecho, era la pareja adorada de ajedrecistas de la época, aunque Charuzek tuvo gran score contra Makovets. Al fin C5, una interesante manera de declinar el gambito, desarrollando pies, es interesante, considerlo. Caballo F3, desarrollo de las blancas, pegando al punto E5, D6, la negra obviamente reforzando el punto E5, no hay nada gratis. Si usted está pensando en que es posible ganarse un peón, con peón por peón, peón por peón, caballo por peón, cuidado que se embala, le están mandando dama H4 jaque, G3, dama por peón, dama E2, dama por torre, caballo G6, alfil E6, parece que estamos compensando, caballo por torre, caballo de 7 y la negra en roca en largo quedan con ventaja. ¿Qué me dice? Porque este caballo está condenado. Así de cuidado, no se vaya a tentar por ahí, parece tentador, ¿no? Y peón por peón, y después caballo por peón, pero no es así. Pero bueno, aquí Charusek juega B4, imagínense. Saca a relucir el contragambito Rod Lewy, de aquel gran jugador polaco, a quien Rubinstein se lo pintó, ¿no? De hecho Rubinstein, su inmortal es con Rod Lewy, que también lo trajimos en alguna partida antigua. Esto es una movida agresiva, ¿no? Amenaza al alfil, obviamente se sacrifica con la idea de que si toma al alfil, ir con C3 y después D4, ¿no? Y tener un centro fuerte. Algunos jugadores más posicionales prefieren seguir, después de D6, jugar C3, con la idea ahora de jugar D4 y eventualmente B4, ¿no? Caballo C6, peón por peón, peón por peón, alfil B5, clavando el caballito. Alfil G4, contra clavando también. B4, alfil B6, y aquí tenemos una partida pareja, ¿no? Con chances pareja para ambos bandos. Pero bueno, el tema es que después de D6, Charu C juega B4 y estamos en el contragambito Rod Lewy. Y obviamente los gambitos hay que aceptarlos, ¿no? Mejor morilleno. C3, bueno, la idea está puesta en la mesa. Alfil A5, alfil C4, apuntando al peón de F7, desarrollando las piezas y estamos pronto a enrocar. Pero parece más apropiado cambiar primero en el centro. O sea, después de alfil A5, parece más apropiado jugar peón por peón. Y si D por E5, dama 4 jaque, C6, buena, porque si esta dama defiende al alfil, ¿no? Caballo por peón, caballo D7, caballo F3, caballo GF6. Y las negras acá están más coordinadas que las blancas. Están luego protegiendo a su rey con el enroque corto. Y el alfil que puede ir a B6 para controlar este diagonal, ¿no? Pero bueno, son ideas. Pero algo mejor están las negras. Pero bueno, el tema, que después de alfil A5, Charu se jugó alfil C4. Alfil B6, se ve natural y se ve como correcta la jugada de Makovic, ¿no? Porque en el fondo contra diagonal e impide que el rey negro se enroque. Lo que es una buena cosa porque el rey blanco va a quedar en el centro. Pero es un desliz de las negras. Parece que es más adecuado desarrollarse. O sea, parece que después de alfil C4, a este alfil nadie lo está apurando. Por tanto, es mejor jugar caballo C6. Porque refuerza el peón D5 y también mira D4 controlando esa casillita. Y si eventualmente peón por peón, peón por peón, enroque corto, caballo F6, rey H1, alfil G4. Las negras con juego dinámico y luego de que se enroquen, probablemente no tienen problema. Fíjense, todas las peces negras están jugando y estas no. Las blancas están todas ahí a pasiva. Pero bueno, el tema es que después de alfil C4, Makovic juega alfil B6. Con la idea de evitar que el rey blanco se enroque. Y ahora Charouset juega D4, que también parece natural. Estoy controlando el centro, pongo tensión, me desarrollo, ¿cierto? El espacio con mi alfil de casilla negra. Y por tanto, D4 es una jugada que parece muy natural y muy obvia. Pero era preferible primero hacer algunos cambios. Por ejemplo, después de alfil B6, había que jugar, o era mejor jugar, F por E5. Y si peón por peón, dama B3, para poner más presión sobre el peón de F7. Caballo H6, D4, enroque corto. Y aquí las negras ya están con el rey enrocado, a resguardo. Y parece que las negras están un poquito mejor que las blancas, ¿no? Están presionando aquí en D4. El tema es que después de alfil B6, Charouset jugó D4, que parece natural. Pero no es tan natural. No es tan buena jugada. Y aquí, Makovets juega alfil G4, dudo, ciña. Las negras devuelven el favor. Charouset jugó a débil. Bueno, Makovets también jugó a débil. Fíjense de nuevo, una jugada natural. Clavo al caballo, porque después del caballo está la dama. Desarrollo alfil de casilla blanca. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la jugada? Parece que después de D4, era mejor tomar peón por peón. Y si C por D4, caballo C6. Sacamos las piezas, pegamos el peón de D4. Caballo C3, alfil G4, clavando el caballo. Alfil E3, reforzando el peón de D4, que está atacado por el alfil del caballo negro. Caballo F6, dama D3, enroque corto. Enroque corto, D5. Y aquí las negras se van a asegurar cambios ventajosos para sus piezas. Aquí la negras está mejor. Al menos vamos a romper esta estructura de peones blancas que se ve fuerte. ¿Cierto? Si el alfil sale peón por peón. Pero bueno, esa hubiese otra partida. El tema que después de D4, Makovets jugó alfil y G4. Que media dudocinia, ¿no? Y ahora Charousek no deja pasar la oportunidad y pega el tiro. F por E5. Interesante movida. No solamente rompe tensión en el centro. También amenaza ciertas jugadas, como dama B3, enroque corto, H3. Eso es lo que está amenazando jugar Charousek. Aquí Makovets juega peón por peón. Mala movida. Aquí las negras se confunden. Cambian el centro, no era obligación. Pareciera que después de peón por peón, era mejor jugar caballo C6. Torre F1. Las blancas quieren acumular presión sobre el punto F7. Dama E7. H3. Alfil H5. Alfil A3. Y las blancas están con iniciativa. Porque ya las negras están limitadas en su movimiento. El peón de D6 está clavado. En fin, hay muchas consideraciones. Sutileza del aire. Pero bueno, el tema es que después de F por E5, Makovets jugó D por E5. Y ahora hago una pausa. Y encuentre el golpe de Charousek. Que deja tieso a las negras. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Charousek acá? ¿La vio? Si la vio, fantástico. Si no la vio, bueno, disfrute. Alfil por peón. Y esta alfil está de recuerdo. Porque si rey por alfil, el caballo salta de 5. Le pega al alfil, que también está tocado por la dama. Por tanto, uno podría pensar que después de alfil por peón, el alfil es intocable. Y ahora el negro juega rey F8. O sea, además elige el camino incorrecto. Ya dijimos que si después de alfil por peón venía rey por alfil, caballo E5, rey E8, dama por alfil, caballo D7, dama por peón. Amenazando mate en F7, caballo por caballo, dama por caballo jaque, dama E7, dama por torre, y la blanca con ventaja decisiva. Entonces parece que después de alfil por peón, era más apropiado jugar rey E7. O sea, igual a una posición inferior para la negra. Dama B3, caballo C6, alfil A3. Y las diagonales dominada por las blancas de forma terrible. El tema es que el ataque blanco finalmente va a terminar quitándole pies a las negras. Así que ya sabes. Pero bueno, el tema es que después de alfil por peón, las negras jugaron rey F8. Y ahora Charousek juega alfil A3. Jaque. Un sable filoso rasgando la diagonal e hiriendo mortalmente al rey negro. De esta las negras no se escapan. Empecemos a escribir el epitafio en la tumba. Caballo 7, hay que tapar este rayo láser alfil que es mortal. Ya sabemos que si después de alfil A3 se comían el alfil, igual venía caballo E5, jaque. Rey E8, dama por alfil y la blanca Zapiacheres. Haciendo lo que quieren. La negra está en recontro, pérdida. Parece que después de alfil A3 era más apropiado jugar C5. Pero ahora venía dama B3. Y al negro lo cruzan por todos lados en realidad. Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Ya no hay vuelta que darle, ¿cierto? El tema es que después de alfil A3 las negras jugaron caballo E7. Y ahora las blancas pueden ganar de muchas maneras. Y Charousek elige en ro de corto. Que no es tan precisa, no es mala jugada, pero había una mejor. Después de caballo E7, pareciera que era mejor jugar torre F1. ¿Y cuál es la diferencia? Que estando enrocado, el rey está acá, en la casilla G1. Y el alfil lo mira. En cambio el cuarto Rf1, el rey está acá en E1. Donde el alfil no mira. Detallitos pues. Rey F7, caballo por peón. Rey E8, dama por alfil. Y la negra está en recontra, perdida. La blanca entra por todos lados. Da pena el negro, ¿eh? Terrible. Hay que hacerle un segumerio probablemente. Pero bueno, el tema que después de caballo E7, Charousek dice, bueno, pongamos más ataque y pongamos en resguardo el rey. Y por eso juega en ro de corto, ¿no? Con la misma idea de poner la torre en la columna F. Pero el rey está puesto en el segundario. Peón por peón juega Makovets. Buscando alguna chance. Y aquí Charousek juega dama B3. Amenaza todo, en realidad. Y aquí Makovets juega G6. En realidad ya no hay mucha chance para la negra. Pero después de G6, el agua entra por todos lados. El buque negro se hundirá sin más. Se podía haber resistido. En realidad, haber durado más movida, ¿no? Si se hubiera jugado, por ejemplo, después dama B3, peón por peón, jaque. Eso es gasolina que no hay que darle a los rivales. Rey H1. Dama D3. Caballo por peón. Alfil por caballo. Torre por alfil. Y las negras están reventadas. Le amenazan todo. De todo, por todos lados. Increíble. Pero bueno, el tema que después dama B3, Makovets jugó G6. Y aquí hago una pausa. Y encuentro el golpe final de Charousek que deja, pero no cauta a las negras. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que juega Charousek acá? Alfil por peón. Buenísima. Simple y mortal. El rey negro está indefenso. Expuesto a ataque de casi todas las piezas blancas. Fíjense las piezas negras. La torre de dama, el caballo de dama, la dama misma, la torre de rey. No hicieron nada. Nunca se movieron en la partida. O sea, técnicamente las negras jugaron con cuatro piezas menos. Ojo con eso. Bueno, ¿y por qué bando no acá, Makovets? Bueno, lo tienen pintado, ¿no? De hecho, están pasando un descubierto, ¿no? Si usted sabe caballo, tengo jaque con la torre. Pero si peón por alfil, caballo E5, jaque. Rey G7. Uy, viene la dama a matar. Dama F7. Rey H6. Caballo por alfil, jaque. Rey H5. Caballo F6. Rey H4. Ojo, que si después de caballo F6 se va a H6. Alfil C1. G5. Caballo G4. Mate. Qué bonito, mate, ¿verdad? Por eso que después de caballo F6, el rey héroe tiene que seguir el peregrinaje a la muerte con Rey H4. G3. Rey H3. Dama E6, jaque. Caballo F5. Para taparse. Torre por F5. D3. Jaque. Torre C5. Me tapo del alfil y doy mate. Qué fantástico. Gran partida de Charuset que aprovechó la primera oportunidad que tuvo para ganar la partida. Golpeando fuerte. Y en este match, a 6 partidas, lo ganó Makovets. Más 2 menos 1 igual 3. O sea, 3 y medio a 2 y medio lo ganó Makovets. Pero bueno, el tema es que después de alfil por G6, la negra abandonaron, ¿no? Todo lo que estábamos viendo era post-mortem, pero estaba recontra perdido. Así que espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes, comentarios. Y ya sabes, si quieres ser un patrón de Chess Tour, bienvenido. Nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Y ya sabes, si quieres ser un patrón de Chessón. Y ya sabes, si quieres ser un patrón de Chessón. Y ya sabes, si quieres ser un patrón de Chessón. Y ya sabes, si quieres ser un patrón de Chessón. Y ya sabes, si quieres ser un patrón de Chessón.